Cuando me llegó el afiche que me mandó Diego sobre este foro y decía Día de la Resistencia Indígena organizada por el Centro de Estudios de Estudiantes de Historia, yo lo postee en Facebook, entonces yo tengo muchos amigos mapuche, organizaciones mapuche que están en mi Facebook, entonces una de las primeras respuestas que recibí en relación al foro fue de la Alianza Territorial Mapuche, que es una organización mapuche bastante bastante grande y decía en respuesta al foro, nosotros no somos indígenas, somos mapuche y yo no contesté, no respondí primero porque yo no había organizado el foro y yo no le había puesto nombre al foro tampoco, entonces no me hacía cargo de eso y no diría pelear con los mapuche tampoco, pero efectivamente en rigor tienen razón, porque los mapuche no son indígenas, son mapuche, pero era interesante porque efectivamente la conquista hispana de lo que no era América en esa época, ni menos era aún América Latina, efectivamente significó no solo una apropiación geográfica, no solamente significó una apropiación territorial, sino que también una apropiación epistémica. Y eso es súper importante para poder entender lo que estamos viviendo hoy día y para poder entender, creo yo al menos, algo de lo cual quisiera hablar y de lo que quisiera conversar con usted, que es la utilización de la violencia por parte del movimiento mapuche actual, del movimiento mapuche autonomista actual y para tratar de entender y explicar por qué el movimiento mapuche autonomista está recurriendo al uso de la violencia y por qué explicar y tratar de entender el uso de la violencia, porque es lo que más se ve hoy en día en los medios de comunicación y cómo se utiliza eso para aplicar la ley antiterrorista en contra del movimiento mapuche y cómo se utiliza para predisponer negativamente al pueblo chileno, a la sociedad chilena en contra del movimiento mapuche, en contra de sus demandas y en contra de sus aspiraciones por una sociedad autónoma. Por eso me interesa hablar de esto que uno podría llamar la apropiación no solo geográfica, sino que la apropiación epistémica, la apropiación del conocimiento también, la apropiación del conocimiento ancestral, del saber ancestral mapuche, quechua, chuar, azteca, inca o de los diferentes pueblos originarios que habitaban este continente antes que llegaran los españoles, los portugueses u otros conquistadores europeos. Entonces aquí estamos hablando de lo que Quiján u otros denominarían, y que ustedes seguramente como estudiantes de historia lo han ya leído, la colonialidad del poder. Entonces tenemos la conquista hispana que tiene los elementos económicos, los elementos territoriales, los elementos militares, los elementos políticos, pero también estos elementos, como decía, de la apropiación del conocimiento. Tenemos la imposición de la modernidad y de la colonialidad a través de la violencia, por supuesto. Y una de las cosas importantes que tiene que ver con lo indígena, a lo que hacía Lucía Anderante, tiene que ver con la apropiación de este saber ancestral que hoy día se está resignificando con todo este concepto del buen vivir, por ejemplo. Y el próximo 12 de octubre, precisamente en este mal denominado Día de la Raza, este ignominioso nombre que se le puso, afrentoso nombre del Día de la Raza, y que hoy día se le denomina el Día de la Resistencia Indígena, y es en ese contexto que se está organizando este foro, precisamente en este día es que el día domingo se celebran elecciones, por ejemplo, en Bolivia, donde hay el primer presidente indígena, como lo es Evo Morales, que en su constitución, así como en la constitución de Ecuador, por ejemplo, está consignado y ha sido elevado a rango constitucional, el concepto acentral del buen vivir, que es un concepto, como decía, indígena o de los pueblos originarios. Entonces, eso es, en términos simbólicos, políticos, tremendamente importante. Entonces, aquí estamos hablando no solamente de la apropiación, como decía, territorial o geográfica, desde la violencia, sino que también de la apropiación epistémica, de cómo controlamos el poder de la palabra, el poder del conocimiento, cómo desplazamos el conocimiento ancestral y cómo imponemos la racionalidad de la modernidad, la racionalidad occidental. Es decir, las formas de abordar el conocimiento, las formas de abordar el conocimiento propios de la modernidad, propios de la occidentalidad. Y si ustedes se ponen a pensar en cómo nosotros fuimos educados en la universidad, cómo ustedes están siendo educados en la universidad, eso es la forma de entender, esa es la forma de abordar el conocimiento occidental. No es la forma indígena, no es la forma de los pueblos originarios, no es la racionalidad, es la racionalidad occidental, es el conjunto de instrumentos occidentales. Así nos han formado y así nos siguen formando. Y esto de lo indígena, y esto es lo importante para entender lo que está sucediendo hoy día, y por qué esta organización Mapuche dice en el Facebook, nosotros no somos indígenas, somos Mapuche, es porque esta palabra occidental, esta palabra hispana, este concepto hispano de indígena, lo que hizo fue universalizar al otro, fue uniformar al otro. Es decir, hacerlo, dejar de ser diferente al otro, todos eran iguales, todos eran indígenas, dejaron de ser Mapuche, dejaron de ser Aymara, dejaron de ser Quechua, dejaron de ser Shuar, dejaron de ser Kawescar, etc. Eran indígenas, era más fácil controlarlos, eran todos iguales, dejaron de ser diferentes, dejaron de ser singulares, eran todos lo mismo, era más fácil controlarlo. Entonces se le destruyó de esa manera. Y por lo tanto, por eso entonces, los Mapuche, no solamente la Alianza Territorial Mapuche, que fue la que escribió, sino que los pueblos originarios en lo que es hoy día América Latina, que también fue una invención, que vino después de la invención de América, vino la invención de América Latina, que también es una ficción, que no existía antes. Vino después del colonialismo, vino el endocolonialismo. Agenciado entonces por aquellos que sucedieron, aquellos que sucedieron a los hispanos, a los portugueses, que fueron vencidos en la guerra emancipatoria, en la guerra de la independencia. Pero todo esto, todo esto fue hecho a través de la violencia. Por lo tanto, para poder tratar de entender el uso de la violencia, por una parte, por un sector del movimiento Mapuche hoy día, necesariamente, y esto probablemente ustedes lo entienden mejor que yo, necesariamente hay que mirarlo con una óptica histórica. De otra manera no lo vamos a poder entender. No lo vamos a poder entender. Y por lo tanto, yo quiero plantear simplemente cuatro tesis, o si ustedes quieren, cuatro hipótesis, cuatro hipótesis para tratar de entender y explicar la utilización de la violencia por parte del movimiento Mapuche, o por parte de un sector del movimiento Mapuche autonomista hoy en día. Pero antes de eso, y en respuesta tal vez a la alianza territorial Mapuche, que cuestionaba el uso del término este de resistencia en día de la resistencia indígena, o foro por la resistencia indígena, es decir que, es decir simplemente que, desde los años 80 en adelante, más o menos, el movimiento indígena en América Latina y el movimiento indígena a nivel internacional, la verdad que se reapropió de este concepto y resignificó el concepto indígena y comenzó a utilizarlo. O sea, el mismo movimiento indígena dijo, en realidad este es un concepto impuesto, pero como ya se ha de alguna manera naturalizado, nosotros vamos a comenzar a utilizarlo también. Y hoy día, la verdad que es un concepto que los mismos indígenas usan y aluden a él. Entonces, hay algunos sectores del movimiento indígena, tal vez que uno podría denominar de alguna manera más fundamentalista, tal vez, que lo rechazan, pero parte importante del movimiento indígena lo utiliza indistintamente, o utiliza indistintamente el concepto o el término pueblo originario, pueblo indígena, o ya más específicamente puede decir pueblo mapuche, pueblo que he hecho, Roponí o Aymara. Y habiendo dicho eso, yo quiero plantear solamente algunas tesis o hipótesis muy claras, para entender el tema de la violencia política, la utilización de la violencia política por parte del movimiento mapuche, cuatro cosas muy acotadas para después poder conversar o intercambiar algunas opiniones. Generalmente, cuando se habla de la violencia en el contexto del conflicto chileno mapuche, se recurre mucho a la muerte. Hace unos días atrás murió atropellado un nuevo comunero mapuche, que es el quinto mapuche asesinado, José Quintriqueo, que fue enterrado ayer, si no me equivoco, fue su funeral. Fue atropellado por un agricultor, quien está libre. Han sido asesinados por lo menos cuatro mapuches más, por la policía. Los carabineros que fueron sus asesinos, los victimarios, están todos libres. Y también han muerto un agricultor y su señora, Jorge Luzinger, y su señora, que murieron en un incendio donde aparentemente participaron mapuche y ha sido encarcelado uno de ellos como autor de esa muerte. Entonces, a mí me parece que uno no puede explicar ni reducir el problema de la violencia política o la utilización de la violencia política por parte del movimiento mapuche al tema de la muerte. O que el objeto de estudio o de análisis para explicar la violencia política por parte del movimiento mapuche sea la muerte. O que sea la sacralidad de la vida, que es lo mismo. O el tema de que la vida sea sagrada para explicar el tema de la violencia política. Es decir, no se puede utilizar la violencia porque la vida es sagrada, que sería como el argumento religioso. No se puede matar porque la vida es sagrada. Si se reduce a eso, no estamos entendiendo lo que es el uso de la violencia política. Es decir, si utilizamos el tema de la muerte, la vida, esa dualidad, no estaríamos entendiendo lo que es la utilización de la violencia política. Ya vamos a hablar de eso más extensamente o podemos conversarlo. La segunda tesis que yo planteo, al menos, es que tampoco se puede reducir el tema del uso de la violencia política por parte de un sector del movimiento mapuche. Es explicar con referencia o alusión solamente al tema de la legalidad del uso de la violencia política. O sea, este no es un tema solamente legal o judicial. O sea, el decir, no se puede utilizar la violencia política porque es ilegal. O porque el Estado chileno lo declara ilegal. O, dicho de otra manera, porque solamente el Estado puede recurrir a la violencia. Si nosotros lo explicamos de esa manera, significa que solamente el Estado, solamente la policía, solamente las fuerzas armadas pueden recurrir a la violencia. Y, por lo tanto, eso significaría que, por ejemplo, durante la dictadura militar, nadie más podría haber recurrido a la violencia para luchar contra la dictadura militar, que era una dictadura terrorista. Entonces, para explicar la violencia política de parte del movimiento mapuche, no se puede reducir el problema solamente al tema legal. Hay que buscar la explicación en otros aspectos también. Una tercera hipótesis es que tampoco se puede reducir esto solamente al tema económico. Es decir, un argumento utilizado siempre, siempre, por el Estado, por ejemplo, y por otros, particularmente por los agricultores y las empresas forestales principalmente, es que aquí se está atacando y se está afectando la propiedad privada. Y la propiedad privada en este país, al igual que la vida, es sagrada. No se toca, no se puede tocar. Y, por lo tanto, la violencia, la violencia política ejercida por el movimiento mapuche o parte del movimiento mapuche, está afectando a la propiedad privada y está afectando las inversiones. Y, por lo tanto, no debe ser aceptada. Ahora, lo que yo estoy planteando es que no se puede reducir la explicación o el análisis del uso de la violencia política por un sector del movimiento mapuche autonomista, y esto es importante, no se puede reducir a uno de estos factores. Y me parece que hay que tener una mirada mucho más amplia y una mirada histórica que debe estar anclada a lo que hablábamos antes, a la violencia que se ejerció, a la violencia territorial, a la violencia geográfica, a la violencia epistémica que se ejerció, es decir, a la violencia colonial, pero también a la violencia endocolonial. O sea, ya no estamos hablando solamente de los españoles, estamos hablando del Estado chileno también, del Estado chileno. Por lo tanto, cuando hablamos del Estado chileno, yo creo que para poder explicar la utilización de la violencia política por parte de un sector del movimiento mapuche autonomista, hay que hacer alusión, al menos eso es lo que pienso yo, a dos negaciones. A la negación originaria y a la segunda negación. Y cuando hacemos alusión a la segunda negación, también estamos haciendo alusión a su paradoja. Y la paradoja de la segunda negación, y ya voy a explicar qué significa esto, cuando hacemos alusión a la segunda negación y a su paradoja, estamos haciendo alusión precisamente al surgimiento del movimiento mapuche autonomista. ¿Qué significa la primera negación o la negación originaria? La primera negación o la negación originaria es cuando surge el Estado-Nación chileno negando a los pueblos originarios. El Estado-Nación chileno surge, surge excluyendo a los pueblos originarios. Poniéndolo en términos muy simples, surge el Estado-Nación, surge Chile para los chilenos, surge construyendo la identidad chilena, Chile para los chilenos, surge el Estado-Nación con un ordenamiento sociopolítico, unitario, uninacional, unicultural, excluyendo a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios. Hay una sola vez, una sola vez, en 1819, cuando Bernardo Higgins, y probablemente ustedes lo saben, si que lo han estudiado en sus clases de historia, no sé en qué año están ustedes, o son todos estudiantes de historia de aquí, o no, o me equivoco, o no hay ningún estudiante de historia, bueno, no sé. Los que sean y los que no sean, pero hay solo una vez, en un bando supremo, en 1819, cuando Bernardo Higgins da cuenta de la situación en que viven los, en esa época, decía los indios, en que viven los indios en Chile. Y él da cuenta de la situación oprobiosa, en los términos que utilizaba, no recuerdo la reacción exacta del bando, ¿no? Pero dice, da cuenta de la situación humillante, oprobiosa, paupérrima, en que viven los indios en Chile. Y por lo tanto, al dar cuenta de esta situación, él dice que esto atenta o va en contra del ideario liberal que los líderes de la época sustentaban. Por lo tanto, esa situación no puede perdurar. Y desde ese momento, lo que hace este bando supremo, decreta entonces que a partir de ese momento, a partir de ese momento, los indios van a tener los mismos derechos, al igual que los mismos deberes, que otros chilenos. Por lo tanto, van a poder trabajar igual que los otros chilenos, van a poder ingresar a las fuerzas armadas, etc. Van a tener los mismos derechos. Pero finaliza diciendo, finaliza diciendo, y esto es lo importante, finaliza diciendo que van a tener todos sus derechos porque son todos ciudadanos chilenos. Entonces, por una parte, uno dice, bueno, está bien, de acuerdo al ideario liberal, o Higgins lo que hace es decir, bueno, está bien, está otorgando derechos. Pero ¿cuál es el problema? Que al decir que son todos ciudadanos chilenos, está al mismo tiempo negándoles su singularidad como pueblo distinto. O sea, nuevamente está negando la otredad, nuevamente está negando la alteridad, nuevamente está negando al otro, nuevamente está negando la diferencia. Es decir, lo está asimilando a la sociedad chilena. Y ese es el comienzo, creo yo, ese es el comienzo de los procesos asimilacionistas a la sociedad chilena. Y ese es el comienzo, creo yo, de las políticas indigenistas de todos los gobiernos chilenos hasta el día de hoy. No hay ningún gobierno chileno que haya reconocido a los pueblos originarios y al pueblo mapuche siendo el mayoritario como un pueblo distinto, menos como una nación distinta. O sea, siempre lo han negado como una nación. Ni siquiera el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende, que en la ley de 1972, que es una ley indígena, ni siquiera el gobierno de la Unidad Popular, los reconoció como un pueblo distinto. Como una nación distinta con derecho a territorio, por ejemplo. Por lo tanto, en esa negación originaria radica el hecho de que aún existía esa violencia de la negación como pueblo diferente. Y ahí viene, por supuesto, esa negación originaria que culminó con la mal denominada pacificación de la Araucanía, que ocupó militarmente el territorio mapuche a fines del siglo XIX, que le usurpó el 90% de su territorio. Esa es lo que uno podría llamar la negación originaria. Siglo XIX. Negación geográfica, negación política, porque se construyó y se incrustó el Estado chileno, el Estado nación chileno, con toda su institucionalidad política, con toda su institucionalidad política en territorio mapuche. Negación territorial, porque se le usurpó todo el territorio al pueblo mapuche. Negación epistémica, porque se le pulverizó toda su cultura y todo su conocimiento. Se le impuso, se le impuso, se le impuso el idioma, el sistema educacional, etcétera, chileno, al pueblo mapuche. Posteriormente se le obligó a emigrar a la ciudad, se le transformó en campesino, no siendo campesino, siendo un pueblo ganadero. Se le erradicó forzosamente en pequeñas parcelas. Se crearon 3.000 reducciones, que eran campos de concentración, donde se lo obligó a vivir. La primera o la negación originaria, siglo XIX. Y en el siglo XX, a mediados de los años 70, se produce la segunda negación. Cuando la dictadura militar en los años 70, comienza la implantación del modelo neoliberal. Y comienza entonces la segunda reducción también, cuando se empieza a rinconar al pueblo mapuche aún más. Y aquí se utilizan diferentes mecanismos. Uno, la contrarreforma agraria. A los mapuche, junto con la reforma agraria que llevó a cabo el gobierno de la Unidad Popular, que se entregaron millones de hectáreas a los campesinos sin tierra, a los mapuche se le entregan, aunque en general en su condición de campesino sin tierra, pero a los mapuches se le entregan alrededor de 153.000 hectáreas. Sobre todo en la zona de Lumaco, la zona de Mayeco. Y esto es importante, recordar a Lumaco. 153.000 hectáreas más o menos se le entregan a los campesinos. A todas las comunidades, al 100% de las comunidades de la comuna de Lumaco, que va a ser central en el resurgimiento del movimiento mapuche autonomista, se le entregan tierras. 153.000 hectáreas. Y viene después del golpe militar, a través de la represión, que fue brutal en el territorio mapuche, se le quitan 153.000 hectáreas al pueblo mapuche. O sea, se le quitó todo lo que se le había entregado. O sea, un mecanismo, la represión. Segundo mecanismo, la contrarreforma agraria. Tercer mecanismo, la privatización de las tierras. Se divide en las tierras. Se le obliga a los mapuches a dividir las tierras. De esas 3.000 reducciones, esos 3.000 campos de concentración que se habían creado, iban quedando menos, se les obligó a privatizar esas tierras, a crear alrededor de... De esas 3.000 se redujeron a alrededor de 80.000 predios individuales, o sea, hijuelas, parcelas, donde había propietarios individuales. Se acabó la propiedad colectiva. Pinochet los obligó, los obligó a estas pequeñas parcelas. Entonces, las familias ahora tenían y tienen todavía alrededor de un promedio de... Dependiendo de la región en la cual viven, pero alrededor de 5 o 6 hectáreas por familia. Eso es todo lo que tienen. Si tú te pones a pensar hoy día que la industria forestal tiene alrededor, posee alrededor de 2 millones y medio de hectáreas de industria forestal. Y una familia mapuche tiene 6 millones de... Perdón, 6 hectáreas de tierra. Esa es la relación que existe. 2 millones y medio, 6 hectáreas, una familia. Esa es la relación. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos se fueron utilizando. Y el otro mecanismo, por supuesto, es la expansión de la industria forestal. En los años 70, las plantaciones forestales ascendían a más o menos 300.000 hectáreas. Años 70. Hoy día, como mencioné recién, 2 millones y medio de hectáreas. O sea, de ser una industria marginal, sin ninguna relevancia en la economía chilena, hoy día es la segunda industria más importante del país. ¿Y a expensas de qué? De territorio mapuche. De territorio mapuche. Impuesto a través de la violencia. Entonces, esa es la segunda negación. Entonces, el pueblo mapuche comenzó siendo más reducido, más explotado, más arrinconado, más marginado. Entonces, ante esta segunda negación y ante la posibilidad de su desintegración, tal vez definitiva, viene la paradoja. Es decir, ¿cuál es la paradoja de la segunda negación? El resurgimiento del movimiento mapuche autonomista. Y cuando hablo de paradoja, hablo de de aquel efecto no deseado de la segunda negación. O sea, la dictadura y después el modelo neoliberal que fue consolidado por los gobiernos de la concertación porque no cambió, siguió exactamente igual. Entonces, ante eso, ante los, ante la intencionalidad del modelo neoliberal de eliminar probablemente al mapuche y hay muchas declaraciones al respecto de que había que reciclar al mapuche, que el mapuche no sirve, que había que modernizar el campo, etc. Ante eso, el mapuche se repliega, se reorganiza, no cree en los partidos políticos, no cree en las promesas del gobierno, no cree en la clase política, y dice, nosotros nos vamos a reorganizar y creer en nosotros mismos. Y comienza entonces un proceso de mapuchización de la organización política, del pensamiento político y un proceso de reapropiación del saber ancestral, si tú quieres. Y comienza este proceso de pensarse a sí mismo, es decir, la reflexividad del pensamiento mapuche, de repensarse a sí mismo. Y eso es lo que hacen. Y en algún momento ellos llegan a la conclusión, y estoy hablando principios de los 90, mediados de los 90, llegan a la conclusión de que el principal enemigo del movimiento mapuche es por una parte el Estado chileno y por otra parte el modelo neoliberal. ¿Y cuál es la principal expresión del modelo neoliberal en territorio mapuche? Las forestales. ¿Y qué es lo que hacen ellos entonces? El Lumaco, por eso mencionaba Lumaco delante, entre octubre y diciembre de 1997, el movimiento mapuche en esa zona decide hacer dos cosas. Primero, tomarse dos fundos, Pililmapu y Pichiloncoyán, dos fundos, que eran alrededor de 3.000 hectáreas, y deciden recuperar esos fundos. Y este concepto es muy importante, recuperar. Porque ellos deciden llevar a cabo la recuperación de territorio histórico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando cuando se llevó a cabo la creación de estas 3.000 reducciones que fueron creadas, estos campos de concentración que fueron creadas por el Estado chileno, como se creó mucho desorden, mucho caos, en el año 27, 1927, se creó una ley por el Estado chileno, y en esa época se comenzó a regularizar la propiedad de la tierra. Y el Estado entregó títulos de merced, títulos de propiedad, títulos de dominio, a algunos mapuches, a algunos mapuches, para tratar de ordenar todo este caos. Le entregó títulos de merced. Y por lo tanto, algunos loncos, algunos jefes de comunidades, eran dueños de pedazos de tierra, de trozos de tierra, remanentes, qué sé yo, y sus descendientes también. Entonces, la única tierra que el gobierno y estos gobiernos de la concertación, qué sé yo, han entregado, incluso el gobierno de Piñera, son tierras que algunos descendientes, algunos mapuches, pueden probar que sus antepasados tenían estos títulos de merced, estos títulos de dominio. ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con el movimiento que surgió, el movimiento autonomista que surgió en Lumaco? La diferencia es que ellos dicen, estamos recuperando territorio histórico. Es decir, todo este territorio es nuestro. A nosotros no nos interesa el territorio de las reducciones, no nos interesan los títulos de merced, no nos interesan los títulos de propiedad que nos dio el Estado. porque esos títulos son los títulos que el Estado nos dio de las reducciones que ellos crearon, de los campos de concentración que ellos crearon. Si todo esto es nuestro y es nuestro derecho porque nosotros vivíamos aquí antes que llegar al Estado. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Por eso se habla del movimiento mapuche autonomista. Tenemos el derecho a la autonomía y el derecho a vivir aquí. Por eso, hay algunos mapuches que están contentos de que les den las tierras que el Estado quiere darle y otro, el movimiento autonomista que dice, no, nosotros no aceptamos las dádivas del Estado, lo que ellos nos quieren dar nomás. ¿Por qué? No tienen el derecho a decidir ellos lo que ellos quieren darnos nomás. Todo este territorio es nuestro. Ahí está la gran diferencia. Entonces, en 1997, en Lumaco, en el mismo lugar donde ellos le habían dado todas las tierras durante la Unidad Popular, en ese mismo lugar sucede este primer evento grande, donde le dicen al Estado no nos interesa lo que ustedes quieren darnos, nosotros nos vamos a tomar esto porque es nuestro, vamos a recuperar territorio histórico. Ahí hay un momento, un punto de inflexión importante. La segunda cosa que hacen es que ellos por primera vez queman dos camiones de la forestal Bosques Arauco. o sea, por primera vez en estos últimos 20 años utilizan la violencia directa para quemar dos camiones de la forestal Bosques Arauco que pertenece al grupo económico de Angeline, Anacleto Angeline, que es uno de los grupos económicos más poderosos de Chile. Es decir, confrontan directamente al Estado por un lado, o sea, al poder político y por otro lado al poder económico, o sea, al modelo neoliberal pero representado en la forestal. Es decir, le dicen al sistema político y al sistema económico en Chile nosotros somos mapuches, nos hemos reorganizado porque nos están tratando de destruir, nos hemos reorganizado como un movimiento autónomo, distanciado de los partidos políticos chilenos. Nos hemos reorganizado y estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos, estamos dispuestos a luchar por nuestra autonomía porque nos están tratando, como decían antes, nos están tratando de destruir, nos estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a luchar. Por lo tanto, para tratar de entender el uso, al menos eso es lo que pienso yo, para tratar de entender la utilización de la violencia por parte del movimiento mapuche, porque no todo la organización de mapuche la utilizan, hay que entender el contexto histórico de dónde viene esto, ¿no? Y la respuesta del Estado fue, por supuesto, más violencia, más represión, fue la utilización de la ley de seguridad interior del Estado, primero la ley antiterrorista, después muerte, encarcelamiento, allanamiento, en los últimos 20 años yo he tenido la posibilidad de estar allá permanentemente, he vivido todo esto, me ha tocado vivir la persecución de la policía, los allanamientos, estar en las comunidades permanentemente, en todos los territorios mapuche, en todas las comunidades, por lo tanto, he vivido todo esto, sé cómo estar allá, no sé si ustedes han estado allá, pero es otro mundo, es como estar en guerra permanente, los seguimientos, las tanquetas, los helicópteros, etc., ¿no? es como no estar en Chile, en Chile que uno conoce aquí en las ciudades, ¿no? Y ellos lo viven permanentemente, eso es lo cotidiano allá, del mapuche en las comunidades, no en todas las comunidades, por cierto, tú vas a algunos sectores de, en algunos sectores del territorio mapuche y no pasa nada, absolutamente, está en absoluta calma, pero en otros sectores no, en otros sectores es realmente como estar en una zona de conflicto en una zona de guerra, ¿no? Y es una guerra asimétrica, es una guerra desigual, por un lado tiene los servicios de seguridad, servicios de inteligencia, carabineros, la PDI, y por otro lado tiene a mapuche que están con ondas, con boleadoras, con palos, y en algunos casos mapuche un poco más armados que en general son escopetas, qué sé yo, ¿no? En general escopetas hechizas. Y la inmensa mayoría de los ataques a la violencia ejercida por los mapuches a la propiedad privada, maquinaria, qué sé yo, excepto algunos ataques que se han hecho a algunos policías, a algunos policías, qué sé yo, y la muerte de estas dos, de estas dos personas que sucedieron el año, el año pasado, digamos. Y en todo caso, a mí me parece que había una re-evaluación del uso de la violencia política, la principal organización que utilizaba la violencia política entre los años 2000 y 2004, yo creo que la coordinadora Arauco Mayeco fue desarticulada por el gobierno de Ricardo Lago, la mayoría de sus dirigentes está preso, o algunos están en libertad hace poco, y prácticamente no existen, y los otros son grupos pequeños, y hay una nueva generación de dirigentes, más jóvenes, pero la mayoría de las organizaciones mapuches hoy día no está en eso. Mi impresión es que el conflicto chileno-mapuche va a seguir por mucho tiempo, porque no hay una voluntad política por parte del gobierno para resolver el tema, y no la va a haber, porque la clase política dominante es extraordinariamente racista. Eso. Bueno, primero, aplausos para la exposición del ministro.